La tele apago ya La mariposa sin la luz cayó Me pasa a mí también Es uno de mis límites Por cualquier cosa caigo yo Es calofrío siento cada vez Pero decías siempre tú Siempre tú Yo te he dicho vete Siento el perfume de la ciudad Donde me encierro en soledad Este es otro de mis límites Cuando te pienso siento que Es calofríos me dan otra vez He sido estúpida y lo sé Yo lo sé Yo lo sé No pienses más en mí Apúntame y dispara Tu corazón es roto Amor, dispara, ven, dispara No pienses más en mí No esperes de mí nada Tu corazón es roto Amor, dispara, ven, dispara aquí 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 Sé bien quién soy yo Aunque no haya leído Freud Es mi manera de pensar Es mi manera de pensar La que no puedo superar Solo por esto estoy aquí Y tú a miles de kilómetros Que dormirás no sé con quién Ahora allí Ahora allí No pienses más en mí Apúntame y dispara El corazón te roto Amor, dispara, ven, dispara No pienses más en mí No esperes de mí nada El corazón te roto Amor, dispara, ven, dispara aquí 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 Dispara aquí Dispara Dispara No pienses más en mí Apúntame y dispara El corazón te roto El corazón te roto El corazón te roto Amor, dispara, ven, dispara aquí Y tú a miles de kilómetros Amor, dispara, ven, dispara aquí Gracias.